Hola chavales, aquí estamos chavales haciendo un vídeo de mierda, no sé que coño estamos haciendo pero nos acabamos de perder y aquí no encontramos el Mónica, vamos ni de... Es que, es coño, es que, joder, es que esto es como un fail, es que, es que, mira, ¿qué coño hacemos con nuestra vida? Joder, no, pero no sé dónde está Mónica, casi nos matamos, en serio, esto, esto, por favor, que alguien me mate, o sea, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Está ahí mismo, tenemos que saltar la valla Nosotros, la valla, nosotros, la valla, nosotros, la valla, nosotros, di algo a la cámara, di algo, vamos, vamos chicos, estamos a punto, estamos a punto de cruzar el abismo de nuestra vida, estamos a punto Vamos, vamos, llegamos, estamos a punto, llegamos, llegamos, casi llegamos, llegamos, parecemos que yo, me acaban de mirar Casi, casi En serio, estamos en las últimas, estamos en las últimas, nos van a atropellar, nos van a atropellar, nos la estamos jugando, nos la estamos jugando Oh, Dios mío, no Nos la estamos jugando Vale, tranquilidad, chicos Llegamos Tranquilidad Vale, a ver Hostia, qué puto hambre, joder, qué puto hambre Vale, vale, vamos, que llegamos Estamos Es que tenemos que habernos girado por la otra puta calle, joder, es que, Dios Parecemos monos andando, esto, parecemos monos andando, mira Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Joder En serio, esto parece bueno en los youtubers, hacemos como Mangel y estos machos, de verdad Se me va a ir dando, dando el canti en el techo Lleguemos Lleguemos, eh Lleguemos, llleguemos Sí, señor Lleguemos Por favor, por favor Depositen sus prejuicios, por favor Hijos de puta Vale, 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 vale Venga, que queda poco Queda poco, queda poco, señores, queda poco Aquí está ahí mismo, joder Es que para coger y trepar las casas, hacernos un Street Fighter aquí Buah En plan GTA, joder Puta vida A mí que me tenga ¡Puta vida! A ver Es un puto fantasma, mirad, es un puto fantasma, va detrás de mí Es un puto fantasma, joder Vamos, vamos perra, vamos, vamos perra, joder Vamos Que viene, que viene, que viene, que viene Da, da, da Sí, estamos dando el cante de una manera increíble por la calle, joder Y este va a adelantar Dios, de verdad Mira Mira El Mónica Un parque Estamos, estamos Un parque Estamos, estamos casi, estamos, joder, estamos, joder Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Esto se pone, esto se pone en rojo vivo, joder Estamos dando el cante impresionante aquí Y nos van a mirar paro Vale Acabo de pasar algo impresionante Es que parece que es que si le hablan móvil parezco que estoy, estoy alcanzado el nivel de retraso, nivel 51 Por lo menos Con el máximo nivel 51, por encima de 100 151 Golfito, golfito Un golfo, golfito Este pecho es un golfo Este pecho es un golfo Mónica, la puerta Joder ¿Qué pasas de motos? ¿Qué pasas de motos? ¿Qué pasas de motos? Vamos, lo que está acá Y lleguemos Enrique Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Bien Joder Vale, ahora no me van a echar una bronca de cojones Un sofá, un sofá Necesito descansar Allí Un sofá Por favor En cuanto llegue En cuanto llegue a mi hotel vamos a echar un Por lo menos un billar Joder, se transan nuestras penas Me mato Te mato, eh Bueno Que ve Me parece que hemos llegado Que ve Que yo Hemos llegado Hemos llegado Bueno, un fuerte saludo chicos Paz y amor Adiós